Música Entonces, tratar de entender qué modelo temático Por lo menos nosotras, cuando estamos hablando de modelo matemático, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de un proceso de modernización matemática, ¿de qué estamos hablando? Y esos son procesos de trabajo puramente matemático. Luego vendría a decir, en base a estas ideas también pesan, ¿cuál puede ser un proyecto pedagógico que se relacione con ciertas visiones del sentido de lo que es un modelo matemático y lo que es un proyecto de modernización matemática? Como equipo, en realidad, en un colegio en particular, algo que deberíamos tratar de convenir primero es ver si todos acordamos o todos acordamos en alguna definición de modelo matemático o en alguna representación de modelo matemático y en alguna representación de lo que significa un proceso de modernización matemática como actividades matemáticas para pensar luego en programar un proyecto de naturaleza pedagógica centrada en esta cuestión. ¿Dónde aparece claramente un problema? Hay un problema que está dando vuelta. Un problema de alguna naturaleza conectado con algunas otras disciplinas. Vamos a presentar tres definiciones y vamos a mirar un poquito cuáles son los elementos que aparecen. Una primera definición de Simón Mochón, un autor mexicano, que dice simplemente que un modelo matemático es una representación de un fenómeno real basada en relaciones matemáticas. Muy bien, sintético. Esta otra definición es de dos educadores matemáticos que son brasileros y que dice lo siguiente. Un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que procura traducir de alguna forma un fenómeno en cuestión o problema de situación real se denomina modelo matemático. Y luego enumera una serie de formas de representar un modelo o de formularlo. Un modelo puede ser formulado en términos familiares usando expresiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales. Entonces, un modelo matemático retrata, aunque en una visión simplificada, aspectos de una situación investigada. Y la última definición es de un matemático también de Brasil, Basanesi, que dice que un modelo matemático puede ser un sistema de ecuaciones o inequaciones, ecuaciones diferenciales, integrales, o alguna otra estructura matemática obtenidas a partir de las relaciones establecidas entre variables consideradas esenciales en el fenómeno que se está analizando. Y ahora quería mirarlo con un poquito más de detenimiento, cada una de estas definiciones. Y marcar aspectos que están relacionados, algunos con la matemática y otros con el fenómeno que quiero estudiar. Entonces aparece acá, fenómeno real y relaciones matemáticas. Entonces, lo que está en rojo, no sé si se distingue de acuerdo, está relacionado con aspectos matemáticos y lo que está en azul, con lo que podríamos decir, aspectos no matemáticos. En la segunda definición, aparece de nuevo fenómeno cuestión, el problema de situación real, y aparecen distintos elementos matemáticos, símbolos y relaciones. Y acá es bastante explícito y fíjense que es bastante amplia las maneras de representar un modelo. Puede ser de manera numérica, una fórmula, un diagrama también es un modelo, los gráficos, representaciones geométricas, una maqueta es un modelo, las tablas, las tablas que muestran relaciones entre datos, también son modelos. Y entonces, esta definición nos abre bastante el abanico de lo que uno puede llegar a considerar modelo matemático. Y la última definición, que ya es más clásica, más de un matemático que hace investigación en matemáticas, o sea, acá aparecen estructuras matemáticas más complejas, como las integrales, por ejemplo, o las ecuaciones diferenciales. Y de nuevo, aparece esto del fenómeno que se está analizando. Entonces, haciendo un poco una síntesis de estas tres definiciones, uno podría decir que está apareciendo una relación entre el mundo real y el dominio matemático, la matemática o el mundo matemático. Esa relación que parte de una problemática del mundo real y busca en el dominio matemático herramientas para dar cuenta de ese fenómeno, para representarlo, para describirlo, para explicarlo y quizás para predecir, es el proceso de modelización. Pero muchas veces uno puede salir de la matemática y aplicar al mundo real ciertos contenidos y ahí estamos en un proceso de aplicación. En un proceso de modelización no necesariamente tengo claro cuál es el contenido matemático que voy a usar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la modelización puede ser un vehículo para construir nuevo conocimiento matemático. Y ahora lo que vamos a mirar un poquito más en detalle que ustedes ya lo tienen ahí en el... Es el esquema del proceso de modelización en donde se inicia con un tema y ese tema está en una nubecita porque puede ser difuso, puede ser algo con bordes no bien delimitados y ese tema puede requerir que yo busque datos o que necesite recolectar datos o que busque datos de alguna experiencia que ya se realizó y entonces voy a entrar en un proceso que se denomina de experimentación y que me va a ayudar a formular un problema. También puedo formular el problema antes de tener los datos. ¿Sí? Pero a veces tener datos me permite y formular problemas. Esta parte de triángulo acá es bastante variada la forma en que uno puede construir. Pero entonces tenemos este proceso de formulación en donde a partir de algo difuso lo trajo de formular problemas un poco mejor delimitados con ciertos recortes y para dar cuenta de ese problema puedo necesitar recoger datos para lo cual puedo necesitar hacer un experimento. Cuando uno tiene un problema delimitado y comienza a seleccionar variables a pensar cómo se relaciona comienza un problema un proceso de abstracción y ya voy entrando en esta parte en el mundo matemático en el dominio de matemática para poder construir un modelo o proponer un modelo del cual yo tenga por ejemplo que buscar si es un modelo funcional cuáles son los parámetros que hay ahí a través de un proceso de resolución matemática que me lleva a una solución que puede ser analítica o que puede ser numérica o sea no necesariamente puede tener una fórmula puede ser también gráfica es decir tenemos diferentes tipos de representación acá él pone solución analítica o numérica porque también puede ser una tabla o una maqueta es decir la forma de representar el modelo puede ser disparo luego tener esa solución porque entramos en un proceso de validación del modelo y dependiendo de si ese contraste que yo hago con el problema inicial me da respuesta satisfactoria termina el proceso y si no puede implicar un proceso de modificación entonces este proceso me permite crear modelos ¿si? una vez que yo tengo el modelo y su solución lo puedo aplicar entonces ese proceso de aplicación es posterior a la creación del modelo esto es lo que vamos a reconocer como proceso de movilización matemática y que lo que nos interesa es que en la clase se trabaje con un proceso de movilización completo ¿el dónde? puede elegir un tema puede poder generar su problema puede generar su modelo y luego volver a ver ¿esto es fácil? no no es para nada fácil hacer todo ese proceso pero si nos parece importante avanzar en esto de que modelizar es también una actividad matemática es una como decía esta mañana Esther es parte del hacer del matemático y yo miraba todas esas características que ella daba de la actividad del matemático y en un proceso de modelización también se pueden observar yo quiero que los alumnos se involucren por un proceso de modelización que es lo primero que hay que elegir un tema una tema y a partir de ahí se van a formular los problemas que se van a resolver la pregunta es ¿quién tiene que hacer esto? ¿quién escoge el tema? ¿quién escoge el problema? ¿quién escoge? o los problemas y cómo aparece un problema de naturaleza pedagógica sobre el cual van a aparecer muchas otras preguntas una de las preguntas es en contexto de enseñanza ¿quién elige tema y problema? ¿quién elige el tema y el problema? nosotros un poco para poder responder estas preguntas y muchos de los trabajos cuando ustedes lean los trabajos que hemos dejado van a ver que no tuvimos una única respuesta un único modo de trabajo siempre hemos partido de considerar un poco la actividad de enseñanza como una actividad totalmente contextualizada es decir este sujeto que enseña en este nivel micro que está ya dentro del aula que se va a relacionar con un conocimiento particular y con los alumnos particulares digamos no fluye libremente en la nube del tema que tiene esta capacidad de permitir que uno sea tan creativo sino que es un sistema que está inmerso en una institución la cual va a colocar condiciones a este lo que acontece acá y probablemente puede influir en relación a quién elige el tema y cómo avanza con el proceso de modernización pero que también tiene algunas presiones del sistema educativo las orientaciones para enseñanza del diseño es claro y esto viene del sistema y esto el sistema tampoco que excluye tan libremente sino recibe constantemente presiones de la sociedad entonces ahora lo que vamos a pasar es pensar al proceso de modernización cómo problema pedagógico que acontece en esto pero no totalmente libre y en ese sentido pueden aparecer varias respuestas bajo un determinado formato o regularidad de trabajo en el aula los trabajos que nosotros hemos hecho han tenido distintas posibilidades por ejemplo o puede haber varias posibilidades que la elección del tema la haga el profesor y sean profesores que formula un problema o varios problemas que la elección del tema lo haga el profesor pero que los alumnos en grupos escojan o formulen el problema relacionado con el tema que yo propongo otra posibilidad es que los profesores con los estudiantes en grupos elijan el tema y el profesor con los estudiantes en grupos seleccione un problema o varios problemas para analizar y el último que es el que nosotros le llamamos la postura más radical es que los estudiantes en grupos elijan el tema y en grupos seleccionen y formulen un problema esta es la más radical y yo diría tenemos experiencias hechas sé que se puede hacer implica un gran desafío por el profesor porque pueden emerger temáticas matemáticas que a lo mejor no conozco de entrada o temáticas del mundo real que tampoco conozco de entrada pero todas estas son distintas posibilidades de trabajo con modernización ya en el aula y como cuestión ya pedagógica no conozco